Uh, 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 uh Pasan horas y me encuentro analizando la situación Creo que es mejor decidir en realidad este amor Paso a paso yo buscando la manera que tu veas Lo que siento por ti Y que sin ti no puedo vivir Que ando malo si no estás aquí Que no puedo más Que me desespero sin ti Que sin ti no puedo andar Solo déjame ser feliz Recuerdo yo esas noches en mi cuarto Y grito a grito cuando te hacía pedazos No puedo más, no puedo más, no puedo más Todo cambió y ahora soy enamorado Busco la manera de tenerte a mi lado No puedo más, no puedo más, no puedo más Que no puedo más Que me desespero sin ti Que sin ti no puedo vivir Solo déjame ser feliz Y dime la verdad Que lo que sientes por mí Dime la verdad Vamos a hablar de claro Siéntate a mi lado Hago lo que quieras por ser de tu agrado Tú supieras lo que siento yo por ti, mujer No es fácil encontrar un nombre así Corrón Recuerda los séquios que yo a ti te daba Y al oído me decías que me amaba Ahora ya es tiempo de decírtelo, my love Que te quiero, que te amo Que sin ti mi amor sería en vano Yo con la mujer ahora soy enamorado Con la manera de tenerte a mi lado No puedo más, no puedo más Que no puedo más Que me desespero sin ti Que sin ti no puedo andar Solo déjame ser feliz Pasan horas y me encuentro Analizando la situación Creo que es mejor Decidir en realidad este amor Corrón Corronas Overview Music High allowance Magnus G�도 S.L. Papa Yellow Fogoneo El Monopolio ¡Chino!